Oro Oro ha acompañado la sesión descentralizada del Consejo Municipal de Granada, en esta oportunidad en el centro poblado de Aguas Claras, un sector con cerca de 3.000 habitantes, 7 veredas y su casco urbano. Y aquí también se generan dificultades en materia de seguridad, por eso quisimos venir y acompañar y estar de cerca a las expresiones que se hacen desde la misma comunidad y también la respuesta de las instituciones, en este caso la presencia de la policía, el ejército, la asamblea, el departamento del Meta y desde luego el Consejo Municipal. Vamos a conocer las reacciones en esta oportunidad para entender un poco la situación que se vive. Inicialmente le consultamos al presidente de la asamblea, el doctor Sandoval, sobre la importancia de estos ejercicios y que además nos manifiesta que la asamblea, el departamento también se va a descentralizar y va a llegar a los diferentes municipios del departamento del Meta para abordar estos temas que tanto preocupan a la ciudadanía. Bueno, la asamblea departamental tiene una responsabilidad grande con todo el departamento. Creo que la mejor forma de conocer cuál es la situación real de cada una de nuestras regiones, de cada uno de nuestros municipios, es visitándolos, es escuchando a las comunidades para que nos comenten cómo se están desarrollando los programas del gobierno departamental, cómo se están comportando los contratistas responsables de algunas obras, de infraestructura y de servicios que se están desarrollando en el departamento, para poder escuchar al señor alcalde, a las autoridades locales, a sus concejales, a los presidentes de junta, planteando inquietudes, solicitando a través de sugerencias que se reformen algunas de las metas proyectadas o que se cumplan otras. Esa es nuestra responsabilidad, lo haremos desde los diferentes subregiones, desde los diferentes puntos de nuestro departamento y vamos a incluir dentro de esas visitas una sesión descentralizada para el municipio de Granada. Iniciamos sesiones el próximo 1 de marzo y una de las proposiciones será precisamente esa, la presentación de un cronograma de visitas, de sesiones descentralizadas por los diferentes municipios de nuestro departamento. El cronograma y proposición que debe ser aprobada por la plenaria de la Asamblea que consideramos que tendrá el acompañamiento y que estaremos desarrollando durante esta vigencia. Esta es la fachada de la iglesia aquí en el centro poblado de Aguas Claras. Una perspectiva importante, la gente está temerosa, han llegado a las fincas a asaltarlos, a mordazarlos, a amarrarlos y a intimidarlos, a golpearlos, se llevan las pertenencias. Es una preocupación que hay en estos sectores. Hablamos con la concejal Marta Cecilia Correa, quien además no se explica cómo se han dejado de hacer algunos patrullajes por parte del Ejército Nacional en el sector rural, pero también pide que el puesto de control que existía en el puente La Cubillera se mantenga y en el puente Alcarabán para blindar, no solamente el casco urbano, sino también permitir y generar una percepción de seguridad. Esa es alguna de las conclusiones y posibilidades que se han dado en esta sesión descentralizada en el sector centro poblado de Aguas Claras. Sí, es muy importante, porque si la comunidad no puede llegar al Consejo, el Consejo quiere llegar a la comunidad. A veces los desplazamientos, los horarios son difíciles para ellos, sirven a una sesión del Consejo, y como siempre uno dice, es mejor la fuente, es llegar a donde está la gente, a escuchar los inconvenientes que tenga, las necesidades, y en el día de hoy más que todo sobre el problema de inseguridad en el municipio de Granada y en el sector rural. Pues las inquietudes en el día de hoy, como le dije a Alex, es sobre inseguridad. La comunidad aquí en el centro poblado de Aguas Claras está solicitando la presencia masiva de la fuerza pública, de la Policía Nacional, ya que se han presentado muchos hurtos, muchos robos a fincas, asaltos. Entonces la comunidad está muy preocupada porque tiene miedo de lo que le pueda pasar. Y como siempre lo hemos dicho en el Consejo, realmente solicitarle al Ejército Nacional nuevamente la presencia, el patrullaje en el sector rural. Es muy definitivo esto porque esto trae seguridad, confianza en la comunidad hacia la fuerza pública y se siente más protegido. Y en este contexto donde acompañamos a la comunidad de Aguas Claras, escuchamos también la preocupación de los líderes comunales. Obviamente el tema de seguridad es uno de los más complejos. Y aquí estamos en la vía principal que conecta Aguas Claras con la ciudad de Granada. Esa es una vía que también va hacia el municipio de Lejanía. Es una zona supremamente productiva, frutas y cítricos y una cantidad de comida que sale a diario lo que llamamos nosotros comúnmente como las turbos cargadas permanentemente de comida y de frutas que van a los principales abastos del departamento del Meta como Granada, Villavicencio, pero también un 70-80% de la producción que se genera desde esta zona va para la capital del país, para colabastos. No hay que dejar de hablar, por ejemplo, de la piscicultura, por ejemplo, o de la ganadería. Y en este contexto hablamos con la presidenta de Aguas Claras Rural donde nos manifiesta también su preocupación y que ha sido víctima de los delincuentes aquí en esta zona. Sí, una persona afectada también por eso, por la inseguridad, porque a mi casa llegaron los ladrones también. Entonces, el temor es de nosotros, la parte rural de esos bandidos que llegan a la casa, hacernos daño. Entonces, es muy bueno, muy bueno que no solamente aquí en el centro poblado de Aguas Claras se haga, sino que se haga en todos los centros poblados, porque debido a eso ya hay más seguridad y podemos que nos escuchen en más partes y que todos tengamos esa tranquilidad para nosotros poder vivir un poquito más en paz. De esta manera hemos hecho el acompañamiento a esta comunidad. Invitación que nos hizo el presidente del Consejo Municipal, el señor Rubén Poveda, y desde luego, obviamente, el delegado del alcalde, aunque el doctor Juan Carlos Mendoza no hizo presencia, sí estuvo su delegado, estuvo también el personero del municipio, las autoridades, como lo hemos ya reseñado, policía y ejército. Lo importante aquí es destacar el ánimo, la voluntad que existe por parte del cuerpo colegiado para escuchar no solamente a la comunidad, sino también para pedirle a los entes encargados, a los entes responsables de la seguridad de los ciudadanos y, sobre todo, mecanismos que permitan la interacción. Es decir, aquí se requiere tanto el accionar de los órganos de control y vigilancia como también de la propia ciudadanía. Un contexto desde las comunidades a través de Oro Oro y nuestro sistema informativo.